¿Sabes qué ha sido lo más bonito? Upería, que es con Cardi B. Cardi B, sí. No, no, no. Es una divina, pero divina, divina. ¿No sabes qué...? ¿Pudiste mover el trasero como ella? Bueno, cada cual lo mueve como puede. Has tenido muchas colaboraciones, Shaki. Yo no sé si en esa gira también te van a acompañar. Por ejemplo, ahora... Tantos colegas que además han acabado siendo mis amigos. Entonces, eso es de las cosas más lindas que he vivido. Es esto, ¿no? Poder colaborar. ¿Sabes qué ha sido lo más bonito? Upería, que es con Cardi B. Cardi B, sí. Exacto. No, no, no. Es una divina, pero divina, divina. ¿No sabes qué...? ¿Pudiste mover el trasero como ella? Bueno, cada cual lo mueve como puede, pero... Con lo que tiene. Pero es que ella es realmente... La maestra. Es una profesional, es muy cariñosa. Fue muy fácil trabajar con ella. Nunca me imaginé que fuese así. Tan... Una experiencia muy grata. Muy grata, de verdad. Y escucharla cantar también en una parte en español. Las letras de ella que son súper también creativas, ingeniosas. Y yo creo que lo que aportó a esta canción, a puntería, es innegable. Señores, ahora viene la gira que todos esperábamos por fin se da este año. Bueno, yo creo que va a ser la gira de mi vida. Yo creo que va a ser la culminación de todo eso. La celebración de haber pasado todo lo que se ha pasado y haberlo superado. Y creo que, al final, la lección aprendida es que, bueno, que uno... Digamos, no se puede colocar en ese papel de víctima en el que muchas veces la sociedad intenta colocarlo a uno. Es verdad. Que hay que salir rápido de allí. Que está bien quejarse, pero no demasiado. No demasiado tiempo. Hay que mirar hacia adelante. Hay que llorar todas las lágrimas que hayan que llorar, que se tengan que llorar. Y luego esas lágrimas que se puedan transformar en algo, que se puedan transformar en resiliencia, en fuerza, en confianza. Y mi música ha sido mi instrumento, mi vehículo, el recipiente en el que he podido vaciarme completamente. Ahora, ¿qué te dicen tus hijos? Ellos han sido parte del proceso creativo también y me imagino que ellos te ayudan de una manera u otra a seguir adelante. Son, bueno, son un apoyo increíble. Son, no mami, trabajas, lo que tengas que hacer, aquí estamos para ti. Son tan empáticos, son tan lindos. Tan bellos. Tengo una suerte, la verdad, con lo cariñosos que son, lo comprensivos y lo que me apoyan. El apoyo a la familia es clave. Y de los hijos, imagínate. Y por eso huele tanto cuando pasó lo que pasó, porque vienes de una familia bella y no lograrlo uno ya que... Exacto. Bueno, pero la vida es una asociación de logros y también de pérdidas. Y es parte de crecer, es parte de vivir. Y es lo que también tengo que enseñarle a mis hijos, ¿no? Total. A enfrentar esas pérdidas, a hablar de ellas, a pensarlas. Chaqui, felicidades. Gracias, Lili. De verdad, de todo corazón. Te deseamos todo lo mejor del mundo. Ya saben, señores, marzo 22 se lanza el álbum de tu vida. Ay, gracias. Y de verdad, ahí lo recibiremos con todo el cariño del mundo. Un besito. Muchísimas gracias, saludos a Shakira. En la entrevista de Lili y de Estefan con Shakira, que todo el mundo quiere hablar con ella. Y por cierto, tú sabes cómo se enteró Shakira de que la novia venía a la casa, ¿no? ¿Cómo? Ella, la novia de Piqué. ¿Cómo? Porque la mermelada que ella comía, no la comía más nadie en la casa y se encontró que estaba abierto el pomo. ¿Quién iba a ser? Entonces, era la novia de Piqué que se estaba comiendo la mermelada de Shakira. Y no nomás la mermelada, pero bueno. ¿Quéeration es que? ¡Gracias! A actualidad.